De lunes a viernes a las 4 de la tarde, Lorena Vargas y Pancho Sofeifa llegan con infames para quitar la fama, honra y estimación a quien lo merezca. Acá, en La Zeta. Hola, 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 hola. ¿Cómo estamos? Comunidad Zeta. Hola, todos los infames se están conectando, empiecen a opinar, hashtag infames, porque ahora me acompaña alguien más que un panelista. Wow. Es nuestro gurú, un actor, claro, es un actor. No, yo soy Francisco por si acaso. Sí, no, Francisco, sí, no es un corpóreo de Francisco, es Guillermo Holzman, nuestro panelista, cientista, hoy tú fuiste entrevistado hasta por Chati, ya tú estás en otras ligas. Sí, ¿tú crees? Hace rato. La verdad que esto es una joya, es la que nosotros tenemos. Yo sé que es una joya que vengas acá porque no cualquiera es entrevistado por Tomás Mochiaty en horario prime, etcétera, etcétera. Sí, no, no, fue una, además yo creo que buena entrevista por un tema muy interesante. No, pero además porque eso significa que tú eres un vocero y un referente con respecto a lo que hablas. No me gusta decir experto porque ahora todos se dicen experto, pero es una persona que tiene solidez. Entonces eso la verdad que nos llena de orgullo porque significa que estamos entregando, no solamente tonteras todos los días, también entregamos, hay días que entregamos joyitas y tomen clases porque esto es gratis. Sí, pero hay que además... Esto es gratis para que todo el mundo se conecte. Sí, pero tú sabes que hay unas cosas que todos deben saber, o sea, hablar tonteras requiere mucha inteligencia. Ah, entonces soy súper inteligente, tengo un 6 súper alto. Sí, no, créeme que hablar tonteras, o sea, otra cosa quinta de las hueás, pero... Ah, también, 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 también. No, también. Bueno, pero desde acá, comenzando el programa, le mando un saludo cariñoso a Pancho. Napu, pronto vuelve, pronto vuelve, es como el cometa Halley, pero pronto vuelve y... Sí, no, y que la cola de fuego le vaya bien en todas las cosas que tiene que hacer, ¿no? Sí, sí, no, sí. Ese nació con estrella, nació parado, como dicen. Así que no, nada, estas son cosas que tiene que hacer, solucionar, en fin, pero lo extraño, lo extraño, extraño sus estupideces. Se extraña su voz así, y su anteojo oscuro. Pero bueno, vamos al tiro del tema porque ahora está haciendo, vamos a partir fresquito. Así es. Partió, o sea, salió, se publicó hoy la última encuesta Criteria Research, que es una encuesta, para que al tiro seamos claros y honestos, es una encuesta que no es presencial. Acá deberíamos, de repente, hacer una diferenciación para que la gente sepa y todos los infames sepan que hay dos tipos de encuestas. Las encuestas que son presenciales, es decir, que va la persona, te pregunta directamente y ahí hay un trabajo un poquito más acucioso. Si bien es cierto, la encuesta no te dice nada, pero sí marcan tendencia. Y hay otras encuestas que no son presenciales. Pueden ser telefónicas, pueden ser vía internet, etcétera, etcétera. Y esas tienen menos peso. En este caso, no es por quitarle crédito a ello, pero hay que también ser honestos. Y esta, efectivamente, es una encuesta que fue remota y vía internet. Sí, es vía internet a partir de un panel que es donde se escoge a la gente o la gente se inscribe para participar en ello. Y ahí se hace la diferenciación con los datos que te piden mientras tú te inscribes, por edad, a nivel de ingreso, ubicaciones donde vives, etcétera. Se trata de hacer una muestra menos representativa, pero eso tiene limitaciones. ¿Cuál es la limitación? Que tenga acceso a internet. Segundo, que tenga la disposición y la voluntad para poder responder a la encuesta cuando te la envía. Y por esa misma razón no tiene un valor predictivo ni cosa por el estilo, sino que es una mera fotografía de ese panel que cuando hay problemas muy graves son bastante útiles porque logran de alguna forma representar el estado de ánimo en ese minuto. Para los efectos electorales no son tan, y para el tiempo que queda de elecciones, no son tan buenas, salvo para poder decir quiénes son los que más figuran dentro de ese panel como posibles candidatos o cosas por el estilo. Yo creo que de repente estas informaciones, porque, bueno, partamos diciendo que quien lidera esta encuesta es Beatriz Sánchez. Así es. Le sigue Joaquín Lavín, después Cast, y así, bueno, y está hasta Katy Barriga. Sí, exactamente, está Michelle López. Javue también. Javue también. Sí. No Daniel Javue, el que está ya con problemas familiares y que está protegido por el FBI. No. Javue, el alcalde de Recoleta, un gran alcalde pese a que muchos lo critiquen, pero ha hecho, creo, una muy buena labor. Pero bueno, independiente de eso, hay muchos que están ya hablando, porque esto da que hablar. Sí, no da que hablar porque efectivamente se inició la carrera presidencial en Chile y si es así. Llevamos un año y medio de gobierno. Exactamente. Bueno, eso significa que se coloca otro tema en la agenda y todo parece ser que esos temas en la agenda, de quién tiene el poder y cómo se distribuye, pasan a ser más importantes que los problemas que tiene la gente. Es que hoy pasó además algo muy, que quiero ahí, a ver si tú sientes, estás de acuerdo conmigo o me dices realmente que yo, porque yo entré al tiro en la etapa al complot, porque resulta que hoy además se dio a conocer las nuevas cifras económicas en el país, en donde se da a entender que las cifras que se dieron en la última cuenta pública, en donde nosotros marcamos como con un 4% de crecimiento, van a bajar claramente con esta como oscilación en las cifras. Por lo tanto, cuando aparecen estas cifras que empiezan a hablar, para mí son como bombas de humo para lo realmente importante, porque el gran, digamos, la gran bandera de ostentación, digamos, de que se está haciendo bien la pega, es con respecto a las cifras económicas de nuestro país. De hecho, se dijo que estábamos mejor que cualquiera en la región y ahora, claro, hay un pequeño bajo que es normal, que pertenece a la macroeconomía, que tiene que ver con un montón de cosas y a gente externo, pero que también influye, en definitiva, en perder credibilidad o fuerza la gente que escuchó o le interesó la cuenta pública, ¿o no? ¿Puede ser? Sí, sí. El tema yo diría bastante simple. Sebastián Piñera, en su programa y en su oferta de gobierno, señaló que íbamos a tener un mayor crecimiento, que ese crecimiento iba a estar alrededor del 3,5, que ese 3,5 se iba a cumplir. Claro, lo que no se dijo es que gran parte de ese 3,5 que tenía que ver con mayor productividad, mayor exportación en el fondo, mayor inversión. Ambas cosas no se han producido, ¿por qué? Por la guerra comercial entre China y Estados Unidos. O en términos concretos, va a ser más específicos todavía porque China está comprando menos. Entonces, en términos, en ese tema, el gobierno hoy día está con la complicación, ¿cómo logras plantear un crecimiento económico cuando no hay más inversión? ¿Qué significa que no haya más inversión? Que no hay más plata en la calle y, por lo tanto, no hay más empleo de buena calidad. De buena calidad significa no solamente que tiene acceso a FONASA o AFP, sino que está por sobre eso y la gente tiene capacidad con su sueldo para el ocio, para salir a comer, para hacer otras cosas distintas, a solamente mantenerse. Y eso es lo que no ha sucedido. Y en esa perspectiva, la economía, si uno mira las proyecciones de Fondo Monetario a todo el mundo, que bajó el crecimiento a 1,7, el IMASEC último de Chile, que está en 2,1, cada cifra que uno va leyendo es tan lejos de lo que tú tienes en la mente el 3,5. Y el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ya ha señalado que estaría en 3,1, 3,2. El sector privado apunta que estaría en el 2,9 con el 3. Como sea, o sea, el 3,5 se aleja como meta. Y eso le va a pasar una cuenta al presidente Viñera en términos de lo que él ofertó específicamente. Bueno, y además también hay que ser claro porque él dijo que estábamos mejor que en cualquier lugar, se comparó con Argentina, en fin. Pero no hay que desconocer que quienes sí están creciendo fuertemente es Perú y Colombia. Exactamente, y Bolivia. Entonces, pero eso se obvió. Claro. Entonces ahí, omitir es... Claro. Claro, entonces yo diría, ahí es un tema, ¿y por qué Chile? El único de la izquierda. Claro, de la izquierda más bolivariana, si se quiere, progresistas, como se quiere verse, pero al final del día, nosotros estamos con un déficit, porque nosotros, Bolivia ni Colombia, están en la OCDE, nosotros sí. Entonces de afuera nos ven como si fuéramos un país desarrollado. Está bien, yo concuerdo con todos nosotros que no somos así, pero de afuera nos ven de esa manera. Imagen país. Imagen país, es como si tú te pones, no sé si alguna vez lo ha hecho, pero como cuando uno de repente se... Sáquenme una foto frente a este auto, un Lamborghini, y suben la foto frente al Lamborghini. Ah, no, nunca lo he hecho, pero se usa mucho en este país. Claro, entonces te saca, digamos, y todo el mundo cree, porque nadie se atreve a preguntarte, que ese auto es tuyo. Ah, claro, claro, sí, sí, sí. Usualmente mucha gente, sobre todo en redes sociales, ahora ostenta muchas cosas de las que no son. Porque nos gusta la imagen. Entonces, claro, nosotros hemos creado la imagen en el exterior y no han creído, tanto así que estamos en la OCDE, en los países desarrollados, aunque estemos en la cola de la OCDE, pero estamos en ese grupo de países desarrollados, y eso también nos significa que tenemos menos posibilidades que otros países. Bolivia puede incluso recibir más inversión, más préstamo, más ayuda internacional, pero no es el caso de Chile porque ya para muchos somos desarrollados. Y eso hoy día nos empieza a besar porque no tenemos procesos de industrialización y no hemos adelantado adecuadamente lo que hay que hacer. Y en algo yo le agradezco a Piñera que en su cuenta haya hecho un tan buen diagnóstico de dónde está Chile, pero falta la acción para ver cómo nos colocamos en la ruta adecuada para poder tener todo lo que nosotros queremos que el país tenga, menos desigualdad, mejor trabajo, mejores proyecciones, una mejor idea de vida de aquí al 2030, en todo ámbito, desde el medio ambiente, hasta lo laboral. Y con respecto al llamado que hace el presidente del Acuerdo Nacional, que eso me gustaría que ahondáramos un poco porque siento yo que él deja entrever como que el éxito del gobierno en este minuto, bueno, lo dice directamente, es porque depende mucho de la oposición y él tiene minoría en el Congreso que quienes son los que traban en definitiva algunos proyectos importantes, como la reforma tributaria, pensiones, educación, en fin, hay un montón de proyectos que están trabados que se supone que son la traba mayor es la oposición. ¿Qué tiene de cierto? ¿Qué tiene de real? Los proyectos vienen mal hechos, efectivamente se defiende la oposición, hay que arreglarlos, hay que ser más cuidadosos, ha sido un poco meticuloso el gobierno al entregarlo, ha habido un mal lobby. ¿Por qué no hay un acuerdo nacional con respecto a los grandes temas en este país? Porque, a ver, hay una confusión en términos de lo que dice el gobierno y cómo lo dice con respecto a lo que hace, y un desorden respecto a la oposición de cómo toma su rol de oposición y cómo se relaciona con el gobierno. Cuento corto, o sea, tenemos, estamos en los recreos de los 15 minutos donde cada cual hace lo que quiere. Al final del día, si quieren verlo de esa manera, donde el inspector, digamos, está borrado. Para todos los chicos que están en el recreo, está borrado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el gobierno finalmente plantea una serie de propuestas y desea que estén de acuerdo con él. Entonces, el tema pareciera ser para la oposición que no están dispuestos, y políticamente eso es muy válido, no están dispuestos a decirle al gobierno, sí, tiene razón, estamos de acuerdo contigo. Y tú, sácate la foto porque nosotros quedamos afuera, y nosotros somos los que te apoyamos. Y eso es lo que yo diría la oposición no quiere. Cuando lo ha hecho partido radical, o particularmente la democracia cristiana, han quedado anfunado dentro de la oposición. Entonces, el tema pareciera ser no respecto a los temas con los cuales que llegan a acuerdo, que es bastante evidente en lo laboral, lo de pensiones, salud, laboral, educación. Mira, ya llevo cinco temas, así, una sola. Pareciera ser, sino que el cómo. ¿Cómo tú llegas a acuerdo en una sociedad como esta? Para resolver eso, el presidente dice, mire, ¿sabe? Acá hay que hacer reformas, hay que modificar algunas cosas. ¿Y a quién le entrega esa misión? A Chadwick, a Chadwick, a Chadwick. Pero ahí está complicado porque él está como con, o sea, yo creo que si hay alguien que tiene que llevar un poquito la bandera con respecto al lobby, sobre todo en el Congreso, partiría yo por Blumen, ¿o no? Claro, pero un acuerdo nacional, tú no se lo encargas a Blumen. Ah, por un tema de protocolo y de organigrama. Y de orden, y de importancia. O sea, es como si... Pero ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo nacional con Chadwick? Claro, o sea, como si... Pero de verdad, o sea, objetivamente, la oposición se cierra objetivamente. O sea, la oposición, independiente de que esto sea política, independiente de que la DC, los votos de la DC han pesado mucho, y han habido dimes y diretes, en fin. Pero Chadwick, este último tiempo, lamentablemente para él, ha sido una persona muy cuestionada después de muchos sucesos, para que vamos a hablar del tema Catrillanca, etcétera, etcétera, que efectivamente ha manchado su imagen. Y eso marca, y de hecho la oposición pidió directamente, que saliera del cargo Chadwick. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo nacional con una persona que en definitiva no es un conciliador? Bueno, la cosa es que con eso Piñera, políticamente lo que está haciendo es darle un apoyo, darle un respaldo, digamos, revivirlo, si tú quieres, políticamente, porque lo coloca como interlocutor obligado. De hecho, está hoy ya se reunió con el Frente Amplio el día de hoy, ya, por ejemplo, se reunió con el Contralor, ya se va a reunir con la Guardia Suprema. ¿Y tú crees que eso va a tener algún resultado? Yo sé que tú no ves la suerte, pero... Pero si yo tomo en cuenta todos los intentos que hay, tanto en este gobierno, con el gobierno de Bachelet, de llegar a acuerdos, hemos creado consejos presidenciales, hemos creado comisiones especiales, hemos, digamos, mandatados, en este caso, a Ministro Chadwick para buscar acuerdos y no se ha logrado nada. ¿Por qué? Porque normalmente todos están asociados, cuando se ha logrado, se ha logrado crear una comisión presidencial, finalmente después los partidos no la toman en cuenta, el legislativo menos. Entonces, yo creo que hay un tema de metodología más que de las temáticas a reformar. Es evidente, y el presidente incluso lo dice, o sea, piensa tú que el presidente incluso dijo, hay que juntar ministerios de vivienda con las viviendas nacionales. A lo mejor tiene mucha razón, pero eso es reforma. Hay una reforma que en algunos casos son constitucionales y no son solamente jurídicas. Pero lo que yo no entiendo y lo que no me hace sentido es que la cuenta pública se supone que es un acto republicano en donde el presidente da cuenta de lo que se ha hecho en su periodo, ¿cierto? Así es. En este caso. Pero acá hubo mucho más que lo que hice, lo que más prevaleció fue un llamado a la oposición a que yo no estoy haciendo lo que puedo o no soy más exitoso porque ustedes no me dejan, ¿o no? Exactamente. Y eso es lo que se entiende. Y la oposición obviamente, los distintos sectores de la oposición, no lo ven con buenos ojos porque no consideran que sea el camino correcto, que a ellos les gustaría. No es que ellos tengan una contrapropuesta de cómo se logra un acuerdo nacional. No. Ellos dicen, no es lo que nosotros queremos porque queremos que se aclare la reforma tributaria, cómo va a ser, que se aclare esto, bla, 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 una serie de cosas. Y entonces finalmente quedamos, y ahí te respondo por los hechos que tenemos hasta ahora, de que la posibilidad de acuerdo hoy día no aparece como una cosa viable. Esperemos saber, después que haga la ronda Chadwick con todos los actores institucionales y políticos, si acaso esta misma conclusión se sigue manteniendo. Si yo tomo la historia de intentos de acuerdo los últimos 10 años, con distintos presidentes o presidentas, definitivamente no se ha logrado acuerdo. Han quedado todas las cosas estancadas. ¿Por qué? Porque finalmente cada cual está cuidando su metro cuadrado de poder, de influencia, o de posicionamiento, o de proyección, pero finalmente no se avanza. El tema está que al no avanzar, lo que le queda a Piñera dos años de gobierno, finalmente termina, yo diría, va a terminar sin ese acuerdo. Y la candidatura presidencial, y quizás ahí esté la explicación de por qué hoy día la encuesta, tanto Criteria como Cademe y otras, están colocando ya el tema presidencial en la mesa. Y hay gente ya que se siente llamada a decir si lo va a pensar o no lo va a pensar, si quiere ser candidato. Andrés Alamán. Claro, y también lo ha dicho José Andón, Chaguán, José Antonio Castro, o sea, sí, no sé, hay varios que han dicho que no solamente lo van a pensar, sino que están mirando la presidencial. Con cara duro están diciéndolo, explícitamente. Pero oye, te tinca que vayamos a escuchar una canción y después de la canción, después de la canción me gustaría que tocáramos otros temas. Por ejemplo, Trump en Inglaterra, está bueno ese tema. Y también el tema de, ¿quién crees tú? Ya lo hice la pregunta ayer, pero yo creo que tú a lo mejor te las puedes jugar. Ahora es la hora del gabinete, cambios de gabinete. ¿Podría haber cambios de cabeza? ¿Podría irse Chadwick, por ejemplo, u otra persona? Vamos. ¡Gracias! Si un amor cayó del cielo, no pregunto más En mis sueños nunca pierdo la oportunidad Aunque a veces se equivoquen, no confundo más Voy a hacer que mis cenizas vuelvan al papel Siempre soy Ya es parte de mi ser Siempre soy Lo claro entre los dos Siempre soy Eso es parte de mi ser Quiero hacer Quiero hacer Cosas imposibles Cosas imposibles La mutación Siempre soy Ya es parte de mi ser Siempre soy Lo claro entre los dos Siempre soy Sos parte de mi ser Quiero hacer Cosas imposibles Cosas imposibles Pero es otra cosa Cosas imposibles 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 Pero con el... Ah, como con palillos. Sí, sacando el tecido. Oye, vamos a saludar a Manu Labrana. ¿Cómo estás? Mirá, da una opinión, él siempre da opiniones certeras, es un seco. Mientras los partidos políticos sigan mirándose el ombligo, nada avanzará en Chile. Los partidos de pseudo-oposición están en plan de bloqueo, no les interesa ver la ley o propuesta, solo les interesa hacer quedar mal al presidente de turno. También nos saluda Hany, y así la Caterin Punaro, YouTube, Team Radio Z, etc, etc, etc. Y bueno, entonces te la bienvenía, obviamente, a ti, porque todo el mundo se aleira mucho cuando tú vienes. Bueno, quedó una pregunta lanzada, así como una especie de dado que lancé. Partamos al tiro por el tema de... Porque se supone que siempre los periodos, los cambios de gabinete, como marcan los periodos del gobierno, como que marcan el ritmo político, ¿cierto? Claro, pero acá se ha ido, digamos, a forma de sentido. O sea, primero se pensaba que el cambio de gabinete iba a ser en diciembre. Luego, no, es que todavía faltan sesiones del Congreso, así que va a ser en enero. No, va a ser como lo hizo la otra vez, en febrero. Tampoco. Ah, a la vuelta de febrero de vacaciones, va a empezar con un nuevo gabinete, porque están las nuevas propuestas, las nuevas leyes presentadas al Congreso, necesita apoyo, así que en marzo va a ser el cambio de gabinete. Bueno, cuen, 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 estamos ya empezando junio, y todavía no hay cambio de gabinete. Después se decía, va a ser después de la cuenta pública. Y todavía no pasa nada. Entonces la pregunta es, ¿va a pasar? Entre medio le da una misión muy especial al Ministro del Interior, que en el fondo obliga a que el Ministro del Interior se preocupe mucho de eso, deje de lado su función ministerial, tradicional, del Ministro del Interior y Seguridad Pública. Y probablemente de ahí, Rolí Gubilla estará haciendo gran parte del trabajo que le corresponde al Ministro, mientras él hace todas estas reuniones institucionales. No es la primera vez, recordemos que Jorge Burgo, cuando era Ministro Interior de Michelle Bachelet, también tuvo una misión parecida. Sí. Y después terminó peleado. Alegui, también te acuerdas que después son cargos que son como... Y terminaron peleados con Michelle Bachelet, con la Presidenta en aquel minuto. Bueno, la cosa es que, ¿va a haber cambio de gabinete o no? Según todos los que nos dedicamos a análisis político, debiera haber. Pero como eso no depende, los necesarios políticos dependen de la voluntad del presidente. La voluntad del presidente está intermediada por ver a quién reemplaza. Entonces ahí está... Y si está la gente idónea para reemplazar, que no sea la familia de él. Claro. Porque ya no puede, ya se pasaría. Pero bueno, en definitiva, pero así siendo como... Yéndonos básicamente a hacer ciencia. Ni siquiera por adivinancia, sino que ciencia. ¿Quiénes deberían ser las personas que deberían tener un recambio en su ministerio por un tema de relaciones, por un tema de no llegar a acuerdos, por un tema de tal vez no tener el feeling tal vez con el mismo, con la casa de gobierno, es decir, con el presidente? Hay los criterios que quizás ustedes mismos nos pueden decir. Mira, primero el gobierno necesita sacar sus proyectos de ley adelante. En consecuencia, los primeros ministros que aparecen ahí para evaluar son los responsables de la negociación con el legislativo y eso involucra a Blumen. Lo segundo, los ministerios sectoriales que tienen prohibido en el Congreso que no han salido adelante. Y eso implica educación, implica trabajo, implica economía, implica pensiones. Sí, bueno, estaría Monqueber, estaría Cubillos. Claro, estaría Cubillos. Y Hacienda sería? Economía. Economía, economía. Valente. Valente. Entonces, claro, porque es la primera evaluación que tú haces, porque no es que le caigan bien o mal al presidente, sino si efectivamente le están ayudando al presidente a hacer la gestión que necesitan en el Congreso y la gestión del presidente está muy relacionada o vinculada a que se apruebe un proyecto de ley. En consecuencia, la primera evaluación es esa. Entonces, ¿a quién dejaría usted? ¿a quién sacaría? O en Roques, de repente. Claro, o en Roques también puede ser. Recordemos que el presidente Piñera en el primer gobierno, cuando tuvo que hacer el cambio de gabinete, finalmente se encontró que al gabinete que tenía en aquel minuto, que era muy tecnocrático, le hacía falta a políticos. ¿A quién recurrió? A los senadores. Sacó a senadores en ejercicio y los puso como ministros. Recordemos que al sacar a un senador de un partido, por ley, el que lo reemplaza es el mismo partido. Exacto. Entonces, no es el segundo en la lista que salió de la lista, sino que es el mismo partido. Sí. El mismo partido decidió a quién reemplaza. Entonces, hay acá un tema respecto al que es necesario un cambio de gabinete para que el presidente pueda llevar adelante toda la agenda, todo lo que dijo en la cuenta pública que le tocaba todavía poder hacer y donde estaba pidiendo, además, un acuerdo político. y ahí es donde está una parte del debate, más allá de esta discusión que yo la encuentro bastante poco atinente, si acaso bajamos a 138, 120 los parlamentarios, etcétera, porque la verdad es que hoy día se requiere resultados. Y esos resultados requieren... Pero, por ejemplo, ¿quién podría ser... A ver, en el caso de que fuese sacada o removía de su cargo la ministra de Educación, Marcela Cubillo, ¿quién podría reemplazarla ahora que podría tener peso también y alianza y lograr un acuerdo primero con los profesores, segundo con los alumnos apoderados y también con el propio equipo que está trabajando con ella? O sea, ¿quién...? O sea, de repente se me ocurre así. A mí me gusta mucho sin tener el mismo pensamiento político, no sé cómo le pegará la educación, pero la verdad es que considero que Blumel es un gallo joven, pero bastante capaz y bastante como que como que llega a todas partes. No sé si es porque se dedica mucho al lobby, en el... Pero ha aprendido y quizás en educación sea un espacio adecuado. Podría ser un lugar, un espacio adecuado. Se ve más joven, como mucho más... Tiene como un discurso y una coherencia más cercana, digamos, a la educación. Es un gallo súper preparado, además, muy capaz. Así es. ¿Podrías cambiar? Podría ser una opción, fíjate. Fíjate. Tú no te etiquetas, asesorado de piñera. Es que a él lo veo mucho más como ha llegado como a la docencia, lo veo como un tipo mucho más cercano. Es más, lo veo hasta como un presidencial en un futuro... Sí. Lo veo como carismático. Ya, a Valente, pucha Valente, se es inmundo Valente, no sé, Valente. Igual, su ministerio como que, pese a que tiene un gran... a ver, la reforma tributaria es un gran poder, pero Valente como ministro, como que... Siempre el ministro de Economía como que da lo mismo. Sí, no... El de Hacienda el que brilla. Sí, el de Hacienda el que brilla, no creo que a Felipe Larraín lo vayan a cambiar. Pero, por ejemplo, Tomás Flores podría ser un buen nombre con ministro de Economía que ya fue un subsecretario de Economía en el periodo anterior de Piñera y es un tipo que es un estudioso. Sí, Tomás, yo creo que estaría además contento de estar en... Conoce la cantera de Economía depende de la institución de la estadística entre otros. Entonces, yo creo que no, estaría igualmente contento. También tiene una personalidad bastante conciliadora. Sí, no, Tomás sería una... Fue profesor mío, fue profesor mío también. Entonces, la verdad que creo que de repente para esos cargos que son tan peleadores y tan conflictivos, probablemente se necesita personas más conciliadoras y más llamada al diálogo que enfrentar. Bueno, podría una Cecilia Pérez, por ejemplo, que ella está para defender más que para... ¿Tú sabes qué es la Cecilia Pérez? Una entrevista que leí por ahí le gustaba deportes. Le gustaba ser ministro de deporte. Así que en una de esas se le cumple. Oye, ah, claro, y pueden cambiar a la... ¿Cómo se llama esta niña? La... No, esa es la mujer, la... Ah, ¿cómo se llama? Qué mal, pero ella está muy... le ha ido muy bien con el tema del deporte. La ministra del deporte... Uy, no me puedo acordar. Si me acuerdan ahora, Manu, por favor, no me acuerdo el nombre, pero bueno, ella podría, por ejemplo, encabezar el otro ministerio que está colgando. Sí, Paulín Cantor. Paulín Cantor. Sabía que era Paulet, algo así. Paulín Cantor ha tenido un trabajo extraordinario. Sí. Extraordinario. Tiene mucho llegar a los medios de comunicaciones, está en todo evento deportivo, ha jugado a la pelota, está muy presente. Yo creo que podría ser, es una tipa que es muy agradable y tal vez como, podría también ocupar un ministerio cuestionado. Claro, el tema está en que para que haya cambio de gabinete se requiere la voluntad del presidente y también una hoja de ruta respecto a cuál va a ser el nuevo posicionamiento. O sea, no basta con tener las personas si no hay un trabajo coordinado al interior del gobierno y eso efectivamente no, tú no lo ves tan fácil de poder lograr. Básicamente porque el presidente toma todas las vocerías o explica todo, está presente en todo. O sea, el presidente, créeme que la capacidad de trabajo que tiene es envidiable. Pero también muchas veces termina coartando o limitando las posibilidades de que los ministros se luzcan o hagan bien efectivamente el trabajo. Ahí hay un tema político de cómo se gobierna hoy día que no solamente de este gobierno con Michelle Pastel recordemos que fue algo parecido a donde cada ministerio iba haciendo. Por lo tanto, yo diría no hay que equivocarse respecto a lo que son las críticas al tipo de gestión con las críticas ideológicas que son dos cosas completamente distintas. Oye, te tengo que que vayamos a una canción y ahora metámonos en el tema internacional que nos puede rozar igual. Oye, ayer Trump cabeceando al lado de la reina, al lado de la reina de Inglaterra cabeceando literalmente. Le tocó la espalda, o sea, fuera de protocolo le tocó la espalda, se mandó unas declaraciones, pero... Oye, tu mamá estaría indignada con eso. Mi mamá estaría indignada y además con ese de Caesabichí como le dice, ¿Abello? No, no puede estar caeciendo. Pero todo, 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 todo fue fuera de protocolo de mal gusto digno de una persona que come hamburguesa y se le chorrea la mayonesa. Así, literal. Después de esta canción vamos a hablar a fondo del señor Trump. No circulación No circulación No circulación No circulación No circulación ¡Gracias! 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 Unido. Claro, entonces viene de un reino, era una monarquía, y hoy día es una monarquía constitucional, por lo tanto, hay una reina. Sí. Sí, pues, entonces tienes que tú vestirte así. Hay una serie de protocolos desde la entrada, desde los saludos, desde comer, desde cómo comportarse, qué decir, el saludo de la mano. Acá Trump no puede hacer como el saludo de poder, como lo hace con el tipo de Corea, o sea, del norte, o sea, la falda, querida, digamos. La falda tiene que llegar debajo de la rodilla. Sí, pues. Debajo de la rodilla. O sea, hay un montón de reglas que para muchos, incluyéndome, son estúpidas, pero bueno, si tú eres parte de un sistema en donde no solamente te representa a ti, sino que representas a un país, y vas a ese país, tienes que dar el altura, y no puedes llegar con una estrella de rock, como que fuera, no sé, Janis Joplin, o alguien así súper alternativo, con KSBG, y se sienta al lado de la reina, y se queda dormido, no cabecea, le toca la espalda, sobre todo en una situación que no se le toca la espalda a ninguna mujer, ojo, hoy en día, sin su consentimiento, y se da el lujo de tocarle la espalda, me decimos, una señora de la tercera, cuarta edad, allá, que apenas lee, y le toca la espalda a la reina de Inglaterra. Además de eso, ¿qué más hizo? Ah, le tiró caca a todo el mundo. Empezando por el alcalde de Londres. Empezando por el alcalde de Londres, que es inglés, por supuesto, pero del origen musulmán. El aniversario de D-Day nos recuerda a todos los países que hemos logrado juntos. Mira, ahí lo estamos viendo. Insolente. Insolente. Tutín. Yo creo que está actuando. Yo creo que, ¿sabes qué? De verdad, yo creo que lo hace a propósito. Yo creo que es un tipo que está viviendo el show constantemente, y él, para él. Dicen que la reina andaba con una tríada que tapa la mala vibra. De más. Yo también, sí. Puede ser. Puede ser. Es que él le partía, es lo que te digo yo, él no puede ir como representándose. Yo creo que lo hace a propósito. ¿Sabes por qué? Porque él, en el fondo, quien vota, su votante, es básicamente lo que él representa. Entonces, yo creo que él le va a decir a su votante, si se quiere reelegir, yo soy, sigo siendo el mismo, y me siento a la reina. Yo soy el rey del mundo. No, pero él es más que ese. No, pero él, cuando... Yo no sé lo que uno ve con él, que cuando fue electo, él dijo, yo soy ahora el dueño de Estados Unidos. O sea, la democracia me ha dado el poder de hacer lo que yo quiera con Estados Unidos. Y eso es lo que hace. Va y, con la fachotada que tiene, que se yo, va y... Falta respeto a las tradiciones diplomáticas. O sea, además, tú piensas, una cosa que para los ingleses, es un tema no solamente de formalidad o de respeto a las tradiciones. Fue Inglaterra la que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Fue Inglaterra la que le dio, digamos, solo ingleses lo que fundaron Estados Unidos. Entonces, hay todo un tema donde este no puede venir y llegar ahora. Claro, sí. Llegar ahora, digamos, qué sé yo, no sé, ese mismo dolor que tú puedes sentir cuando un hijo, digamos, te escope en la cara. ¿Qué sé yo? No, o sea, yo pedí la vida, o sea, pero un momentito. Entonces, yo creo que hay un tema ahí que esto va a tener. Mira. A ver. Caché la vieja como se ríe, él dijo algo que le causó. Sí. Te voy a poner la vieja. Como que encuentra como que ya es un... Yo creo que además que es una señora grande, de arte. Mira, ahí está la toca... Ahí cuando le toca la espalda. Rompió el protocolo que le tocó la espalda. Pero... Cuánta suite quería en todo caso. Sí, no, eso está claro. O sea, una monarquía, y para mí la monarquía ya no debería existir, pero bueno, es opinión propia y a mí nadie me ha votado y yo no represento a un país. A lo que voy yo... ¿Cómo no? Ya, pero te han dicho reina. Acá, a todo. Mi reina. Te han dicho reina. Mi reina. Mi reina. Mi reina. Eso sí me encanta. Eso sí me encanta. Ahora, la verdad, me gustaría tener la Luca, la viejita esa. O sea, me gustaría tener por lo bajo la coronita esa. Imagínate cuánto brillante, cuánta piedra princesa. O sea, mientras no esté eso, mejor princesa. Sí, mejor princesa. La princesa. Pero independiente de eso, que ya, independiente de la tontera de Trump y la salida de protocolo y las faltas de respeto y toda la cuestión, independiente de que a nosotros nos parezca muy, muy, muy hasta graciosa o... A ver, está lo mismo. ¿En qué puede incidir en nuestra economía? Porque no nos olvidemos que está el tema del Brexit, está un montón de temas que de una u otra manera... Para ordenar esta cuestión. Mira, Donald Trump... O da lo mismo. No, no da lo mismo. Créeme que no da lo mismo. Donald Trump va a Reino Unido para poder estar hoy día, de hecho, de la conmemoración del día D, que es el momento en el cual las tropas aliadas desembarcan en Francia y marca el inicio, ya, en términos de la Segunda Guerra Mundial, en términos concretos. Y donde Estados Unidos se involucra en la Segunda Guerra Mundial a raíz del ataque que hacen los japoneses a Pearl Harbor. Entre tanto, mientras Reino Unido estaban peleando contra Hitler, contra los nazis, Estados Unidos, muti por el foro. Entonces, si por eso a los ingleses le tienen también su bronca porque le pidieron ayuda a Estados Unidos, Estados Unidos dijo, no, esa no es nuestra guerra. Y Alemania seguía avanzando hasta que llega, avanza hacia Rusia, hacia Moscú. Y ahí aparecen los aliados donde Moscú, Rusia, se alía con Occidente, con Inglaterra, qué sé yo, Estados Unidos. Bueno, la cosa es que el día D es lo que va a celebrar. Lo segundo es que Donald Trump llegando al aeropuerto, le manda una crítica así terrible que es un tipo que no vale nada, al alcalde de Londres, el cual ya llevaba tres semanas en contra de la visita de Donald Trump. Ahora, Donald Trump, eso detalle, pero Donald Trump lo primero que hace es decir, el Brexit duro, sálgase, no Brexit blando ni cosa parecida, sálgase con todo y apoya al partido conservador inglés para que el Brexit sea así de una, nada de negociación, nada de cosas. Y para poder incentivar más eso, le dice, si ustedes hacen Brexit duro, yo le hago un acuerdo libre de comercio o de comercio que los favorezca a ustedes. Así como el chantaje, así como, tú haz lo que te digo y yo te doy un dulcecito. Y ahí, ya los ingleses generan una polarización dentro de Inglaterra que lleva a protestas contra Donald Trump. Sí, y que él dijo que no había visto ninguna protesta, que andaban en una guagua con cabeza de Donald Trump pero gigante, era imposible no verla. Era imposible no verla de qué lugar de Inglaterra. La cosa es que él se cierra en los hoteles entonces, pero claramente no quiso referirse a eso y mantuvo derechamente incluso la felicitación a May por todo lo que había hecho por el Brexit y lo que Estados Unidos quiere, porque le conviene, que Reino Unido se salga de la Unión Europea porque así no le queda a Reino Unido ninguna otra posibilidad más que reunirse con Estados Unidos, pero no está pensando solamente Reino Unido, sino que está pensando en la Commonwealth porque con eso somete también a Canadá, Australia y Nueva Zelanda. O sea, aparte de Irlanda del Norte, no es cierto, qué sé yo, y Gales. Qué harto vivo entonces Trump. Sí, o sea, de todo. Para sus beneficios y pero nosotros nos perjudica. Será un roto tal por cuál, qué sé yo, digamos el punto de vista inglés. Pero nosotros nos perjudica. Claro, porque sucede, nosotros tenemos la Cura Vible Comercio con la Unión Europea. Para no quedarnos en la anécdota de que le tocó la espalda a la señora que se quedó ¿en qué nos perjudica objetivamente como chilenos? Como chilenos que si Donald Trump está por el Brexit duro nos coloca un problema con la Commonwealth particularmente con Australia que debe ser nuestro socio más cercano en las negociaciones que a Chile le corresponden. Es lo político tener con China. Entonces, no es un tema menor la posición que Donald Trump tiene con Reino Unido para que vaya avanzando un Brexit más duro. O sea, ven, todo lo que pasó en el mundo por estar globalizados nos afecta en definitiva. Así es. O sea, nada no es indiferente entonces no sé quién es la forma y de repente como en lo anecdótico que es divertido pero lo que en definitiva nos puede afectar es eso y después nos va a doler. Sí, pues entre broma y broma hay cosas en serio y Trump está jugando en serio con todo lo desordenado que es, con todo lo poco político y diplomático que es, no, está jugando muy en serio para poder cumplir su objetivo y cuál es el objetivo de Donald Trump la reelección en el próximo año y en eso está. Concentrado en sí mismo. Exactamente, concentrado en sí mismo. Concentrado en sí mismo. Concentrado en sí mismo. Y en su país. Así es. Bueno, en fin, hoy se nos está terminando el programa, dale las gracias, sí, se nos hizo cortito, dale las gracias a todos, todos, todos los que no, pucha mi reina, mi dama, mi reina, guajaja dice, Cototo dice, oye Lorena Vargas, no te gusta que te digan cómo está mi reina, mi reina, mira, si es con amor, me gusta que me digan, ah, Mau, Manu y a todos, muchas gracias por opinar, gracias, por apoyar siempre y está bueno escuchar hoy el programa, ve que también se pueden hablar cosas inteligentes. La princesa Lore, sí, la princesa Lorraine, la princesa Lorraine en la noche, ya. Oye, muchas gracias Guillermo por acompañarnos. No, gracias a ti. Espero que el próximo miércoles será feriado, no creo, nos tenemos que ver de nuevo, espero que esté Pancho el otro miércoles. Sí, no, la fuerza para Pancho y energía. Sí, todas las buenas vibras y nada, pues nos vemos de nuevo mañana a las 4 de la tarde en el mismo lugar, en el mismo horario, a las 4, ¿qué más puedo decir? Y espero que esta vez no estemos solos, sino que estemos acompañados de Pancho. Así que muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias, nos vemos. Chau, chau. 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 ¿Cómo tener una semana sublime? Sublime Sándwich Bar te presenta La Semana Sublime. Lunes, los mejores sándwiches a 5 lucas. Martes, 50% descuento de mujeres. Jueves, 2 por 1 en cocteles. Viernes.